La sociedad actual se enfrenta a retos globales cada vez más complejos. El cambio climático, el riesgo de nuevas pandemias o la búsqueda de fuentes de energía alternativas y más ecológicas. La ciencia y la tecnología se han convertido en herramientas claves para dar respuesta a estos desafíos y promover el desarrollo sostenible de la población mundial. La comunidad científica encargada de ofrecer soluciones a estas problemáticas solo incluye a un 30% de mujeres. Más aún, entre los galardonados por el premio Nobel, menos del 6% son mujeres. Así, la escasa participación de las mujeres en la generación de conocimiento científico supone la renuncia a buena parte de su diversidad, talento y potencial. En el imaginario popular, una persona que se dedica a la ciencia es representada como un hombre blanco, con anteojos, anciano, medio despeinado y con cara de loco, que vestido con delantal se encuentra en soledad dentro de un laboratorio rodeado de tubos de ensayos y probetas. ¿Cuáles son las razones de esta pobre representación y visibilización de las mujeres en la ciencia? Mi nombre es Virginia Albarracín. Soy científica, bióloga, investigadora del CONICET y mamá de Raulito. Y esto es Ciencia con M, historias que rompen el cristal. Una manera de romper con los sesgos de género es visibilizar el trabajo de las científicas y sus aportes locales e internacionales a la construcción del conocimiento. Elisa y María Eugenia son científicas tucumanas de reconocida trayectoria que reflexionan sobre sus motivaciones, dificultades y elecciones en el transcurso de sus carreras. Soy Elisa Colombo, Elisa Margarita Colombo. Soy muy de la familia, muy de mis hijos, de mis nietos y de mis bisnietos ahora. Soy muy cuidadora, me siento muy identificada con este término y tengo muchos grupos de amigos, de amigos de la facultad, de amigos de la vida, de amigos del vecindario. Elisa Colombo es tucumana, la tercera de siete hermanos y hermanas. Licenciada y doctora en física, pudo haber sido militante política, pero eligió dedicarse a la ciencia siendo investigadora y profesora en el CONICET y la Universidad Nacional de Tucumán. Hizo su postdoctorado en la Universidad de Newcastle a Pontaini, Reino Unido. Su trabajo científico se centró en la psicofísica, adentrándose a entender por qué vemos lo que vemos y cómo influye la luz y la iluminación en la visión humana. Se convirtió en la primera y única mujer directora del Centro Científico Tecnológico CONICET NOASUR y hoy está a cargo de la Subsecretaría de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia Nacional. Soy científica, soy mujer, soy madre, soy abuela, tengo hobbies, me encanta hacer deporte. Los últimos 30 años de mi vida los dediqué a la ciencia, pero además hice muchísimas otras cosas en la medida que la ciencia me lo permitió. A mí me mueve la pasión y yo me enamoro de las cosas que hago. Eso es lo que más me define. María Eugenia nació en Córdoba. Siendo chica se mudó a Tucumán siguiendo a su padre científico y se enamoró de sus cerros. Madre de Nico, Marco e Irina, es adepta a los deportes y a la ciencia extrema. Recorre los inhóspitos paisajes de la puna recolectando muestras de microorganismos, aunque eso implique sumergirse en aguas venenosas con sales y arsénico. Luego de su formación como licenciada y doctora en biología en la Universidad Nacional de Tucumán, realizó un postdoctorado en España y regresó al país en 2001. Hoy es investigadora principal del CONICET y fundó una empresa de base biotecnológica Capur, enfocada en aplicar las potencialidades de microorganismos extremófilos en la agroindustria. Las dificultades más grandes que tuve fue cuando fue el golpe militar en el año 76, que el área nuestra de física había sido muy diezmada, secuestros, desapariciones, muchos que tuvieron que irse del país. En general, digamos, no me costó mucho hacer la carrera, no tuve dificultades. Algún que otro profesor que te mandaba a lavar los platos o que te preguntaba ¿Por qué si sos mujer estás sentada acá? Que te lo decía públicamente. Si teníamos eso, lo vivimos. Las generaciones nuestras todavía aceptamos muchas cosas sin darnos cuenta. Tomamos naturalmente situaciones de violencia que no nos damos cuenta que son violencia. O sea, eso nos pasó a muchas mujeres mirar para atrás y decir ¡Ah, mira atrás! ¡Mira esto! A mí me hicieron callar la boca, me dijeron esto. Eso fue violencia y yo no lo tomé como violencia. Esta nueva generación nos está enseñando muchas cosas y ahí nos damos cuenta que estuvimos bajo condiciones que no deberíamos haber aceptado, ¿no? Pero eso uno lo ve para atrás. En ese momento para mí me parecía natural. Muchas cosas me parecían naturales. Y después, en la carrera, la mayor dificultad es cuando ya empezás a trabajar y bueno, ya te casás, tenés hijos. Es lo que siempre hablamos. Hay una doble jornada, un trabajo que no se ve, los tiempos que vos necesitas para atender a tus hijos chicos, llevarlos a la escuela, traerlos, ayudarlos. O sea, la mayor dificultad tenés con ser mujer y tener esa doble jornada que siempre hablamos que está invisibilizada. Lo que fue más difícil, no más difícil, fue muy, pero muy difícil, fue haber podido llevar adelante una familia haciendo ciencia de la manera que yo la hice. Porque en estos últimos 10 años, la ciencia que hice me llevó más o menos el 40% de mi tiempo fuera de mi casa y en lugares remotos, donde ni siquiera tenía conexión a internet o ni siquiera conexión de teléfono. No haber aceptado que viaje tanto, que esté tanto tiempo fuera de casa, que sean las 12 de la noche y sigan la computadora. Eso me trajo problemas. Tuve dos juicios de tenencia por la excesiva dedicación a mi trabajo. El ser juzgada por eso y el que mis hijos sean juzgados por eso vino no solamente desde el punto de vista machista de los hombres, sino más de las mujeres. Todas las medidas del trabajo de la mujer, todas las medidas, con pequeñas muestras, con grandes muestras, más economicistas, menos, todas conducen a los mismos datos. Todas muestran que hay un 30, un 40% más de trabajo respecto del trabajo del varón. Hay un tema real que cuando te van a elegir para algunos trabajos, como sos mujer no te eligen. No te eligen porque vas a ser mamá, entonces ya te tienen que dar licencia por el embarazo. Después se te va a enfermar un chico y vas a pedir licencia por eso. Entonces no te eligen porque todas estas cosas no están consideradas como de todos. y esto es lo que como sociedad tenemos que cambiar. Para mí es muy importante las redes, ya sean de las personas que te ayuden a cuidar tus hijos y vaya una mención enorme a esa gente silenciosa, a esas mujeres silenciosas que ayudan a otras mujeres a llevar adelante la crianza de hijos, por ejemplo. Esta casa la llevamos adelante entre los tres, Irina, Marco y yo. Los chicos hacen las compras, los chicos deciden que se va a cocinar y esa división de tareas, esa responsabilidad, no es solamente el criado de los hijos y el cuidar de los hijos. Los hijos son chicos durante poco tiempo, después los hijos tienen que ir tomando responsabilidades. Y en el medio de eso los vamos educando para que cuando ellos, sobre todo los varones, formen una familia también sean responsables. Sabemos que la participación y poder de injerencia de la mujer en la esfera política, social y económica global es abrumadoramente menor a la participación masculina. En la ciencia y la academia, la situación no es mucho mejor. Por ejemplo, en Argentina, las mujeres representamos casi el 60% del total de los investigadores y en Tucumán el 67%. Sin embargo, la presencia de investigadoras en puestos de mayor jerarquía disminuye abruptamente en ambos casos. Este fenómeno conocido como techo de cristal o piso pegajoso implica que cada vez que las condiciones profesionales son más ventajosas, con mayores salarios o con mayor poder de decisión, menor proporción de mujeres accederán a ellos. ¿Por qué hay que hacer ciencia? Porque es el futuro y porque es la única forma de salir adelante y la revolución tecnológica se viene. Si nosotros vamos fortaleciéndonos con nuestro desarrollo, con nuestro científico, es una herramienta valiosísima para el país. No digo que sea la única, pero es imprescindible porque la inversión en ciencia son inversiones a largo plazo. Uno va formando, va construyendo laboratorios, va mejorando los equipos, los recursos humanos, la capacidad para dar respuesta a las demandas de la comunidad y eso requiere muchísima continuidad y mucha inversión y mucho horizonte. ¿A dónde vamos? ¿Para qué? O sea, a mí cuando me dicen irme del país, yo no me puedo ir lejos de los extremófilos, no me puedo ir lejos de la puna. El haber puesto en valor algo tan obvio para los microbiólogos y que pasaba tan desapercibido para el resto de las ciencias, como son, por ejemplo, la vida que hay en los salares, eso no tiene precio. Y sí, es verdad que es muy difícil conseguir dinero, que tenemos un montón de problemas haciendo ciencia en Argentina, pero aquí está todo por hacerse y ese desafío para mí es mi principal motor. Si vos me preguntás si es diferente el liderazgo de un varón que el de una mujer, te digo que sí. Creo que el liderazgo de la mujer agrega una mirada que al varón todavía le falta, que es una mirada integral de lo que vivimos. Somos personas que enfrentamos un mundo de dentro de la casa y de fuera de la casa. Las mujeres que llegan a puestos líderes se la tuvieron que pelear muchísimo más. Entonces, son brillantes. Tuvieron que estar demostrando todo el tiempo, todo el tiempo, y eso las hace muchísimo más eficientes. Y creo que sí que pueden ser excelentes líderes. Sí, sí lo veo. Lo veo y creo que es lo que se viene. Cada vez más va a haber más mujeres en puestos gerenciales, en puestos de decisión, y cada vez las mujeres brillantes van a estar en los lugares que merecen estar si fueran hombres. Estamos en una época realmente fascinante para ser mujer, para romper el techo de cristal y para poder demostrar y estar conformes con nuestras pasiones, llevar nuestras pasiones adelante. A todas las mujeres jóvenes, obviamente cada persona es un mundo, tiene su vocación, va haciendo sus elecciones. Pero en cuanto, en su horizonte, tenga la perspectiva de estudiar lo que quiera, apostar a fondo a ese estudio, a formarse, a saber hacer algunas cosas, a conocer algo muy bien. Y si es científica, apostar la vida por eso. Ser profesional y mujer nunca es un camino fácil. Algunas barreras en el camino son visibles, como la doble jornada laboral, con las tareas de cuidado recayendo asimétricamente sobre nosotras, por mandato social, familiar y hasta personal. Es necesario generar acciones que reivindiquen el acceso y la participación plena de las mujeres y que promuevan las vocaciones científicas de las niñas, disminuyendo así la brecha de género en la ciencia y la tecnología. Sin estas iniciativas, llegar a la equidad puede tardar más de 100 años. ¿Podemos darnos el lujo de perder tantas generaciones de mujeres brillantes cuando más las necesitamos para afrontar los retos científicos que se vienen? Música 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 Música